¿Qué es el pavimento de la Florida? Al día siguiente, solicitado por otro grupo de ciudadanos del mismo sector, anunciaban la continuidad sin interrupción de los trabajos. Sí, momentáneamente nosotros vamos a detener la obra, hasta tanto tengamos nuevas instancias de diálogo con el barrio y lleguemos a un consenso para poder tener continuidad con la obra. ¿Cómo? ¿Con este sentido, con esta situación que hoy se ha vivido, no se ha podido dar aprobación a la ordenanza, entonces? No, no se va a aprobar la ordenanza. Se presentaron vecinos del barrio, solicitando que la obra no se paralizara, que siguiéramos trabajando, que el consejo tratara de aprobar la obra, tratara de aprobar la ordenanza. En definitiva, la conclusión del cuerpo fue que siete concejales aprobaron el proyecto y hubo dos concejales que votaron por la negativa. Y te repito, por mayoría, se ha decidido continuar con la obra. Hasta los chicos que festejaban su día se asombraron. Después vino el skate park. Entre saltos y acrobacias, el intendente lo inauguró el viernes. Y también entre reclamos por la ubicación. Al lado del río y cerca del Museo Jesuítico. Esto fue objeto de cuestionamiento por parte de la Comisión de Patrimonio, que llegó hasta la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, que no autorizó la obra y hasta le mandó una nota a la provincia. Y nosotros avanzamos. Yo digo, este no es un lugar de buffer, esto no es un lugar protegido por patrimonio. Esto ha sido la postura de un grupo minoritario en la zona que no quedaría este lugar. Yo sigo insistiendo, me parece un lugar espectacular, un entorno ideal para hacerlo, para practicar. Hemos recuperado un espacio que hasta hace poco tiempo no era tierra de nadie. Acá pararon los autos y habrán visto la plantación de muchos árboles, poder poner el pasto, poder hacer que los chicos se adueñen. Para mí sigue siendo un lugar ideal y bueno, llevamos adelante. Pero esto no afecta el patrimonio, estamos fuera de la zona buffer. Esto está dentro de la ordenanza previsto, es un predio municipal que también nos objetaban eso. Así que no hay nada que impida que nosotros lo podamos hacer en este lugar. Otros cuestionan el monto que se destinó al espacio. Y no tengo los últimos datos con el tema del pasto que hemos puesto y los árboles, pero estaba en 150 la obra del skatepark puntualmente, unos 10, 20 mil pesos extra que hemos gastado en preparar toda la zona, cálculo en 370 mil pesos. Y bueno, así seguimos sumando polémicas que se agregan a los regalitos que le dejó Marcelinito a Gabrielito. En diminutivo porque seguimos con el día del niño. Por ejemplo, la bombita. Esa no, la de la fuente, en el centro. Y la famosa cisterna. Ah, y con respecto a la cisterna, para los próximos días, una perlita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!